Mañana viernes en el Auditorio Pablo Antonio Cuadra de Ispamer se llevará a cabo un recital en homenaje a la poeta Clarivera Alegría, ganadora del Premio Reina Sofía de Poesía, considerado el Nobel de la Poesía Iberoamericana. Y para conversar sobre este homenaje nos acompaña hoy en el estudio la escritora y presidenta del PEN Internacional Nicaragua, Yoconda Belli. Muchas gracias, Yoconda, por acompañarnos en el programa. Muchas gracias a vos por invitarme. Tienen preparado un homenaje, este recital bastante original a Clarivera Alegría. Contanos de qué se trata. Bueno, mira, lo más original del recital es el poema de Clarivera. Realmente a veces no apreciamos porque vivimos en esta vida tan agitada cuando alguien hace una cosa extraordinaria. Y realmente este poema de Clarivera, ella ha sido una gran poeta, pero este poema en particular, a mi juicio, es ya la maestría de su momento en la vida y también de su propia vida. Porque este poema habla, es como de una persona en el umbral de la muerte. Ella tuvo una experiencia el año pasado, casi se muere, y creo que este poema surgió de ahí. Pero es una, yo digo en la introducción aquí que le hice un pequeño parrafito, que es como el viaje de Dante, ¿no? Nada más que en el trópico, nada más que en la modernidad. Pero es como ella va entrando a ese territorio extraño, donde va viendo sus recuerdos, va viendo las cosas que ama, como una ceiba, el mar, y va en búsqueda, está buscando al hombre de su vida, que fue Bod, su marido, ¿no? Y de ahí a cuando se murió Bod, pensó que se iba a acabar su vida, y ha sido capaz de vivir y de producir mucha poesía después. Pero obviamente se ve que ella no está completa. Y en este poema se hace evidente que ella está aspirando y deseando, pero también temiendo, porque es humano, ese momento de morir, ¿no? No sabe si lo va a encontrar o no y cómo va a ser. Entonces, esa vivencia, esa profundidad que se puede tener a los 92 años, que tengamos la gran dicha de que esta mujer está lúcida, es una gran poeta y ha podido capturar esa sensación, esa preparación del ser humano artista, ¿no? Que tiene esa condición estética para poder contar, ¿no? Lo que ella imaginó y lo que ella imagina de ese nuevo viaje que va a tener. Ella, en una entrevista que concedió a esta noche a Confidencial, dijo en su momento que la poesía la había salvado después del fallecimiento de su esposo. Sobre este libro en particular, vos escribiste, en el texto que hace referencia, que se trata del poema más profundo y misterioso de Claribel Alegría. ¿Qué causó en vos este poema cuando lo leíste? Bueno, me dejó anonadada, porque realmente es un poema, me dejó feliz también porque uno se, cuando vos ves algo bello realmente y sentís que una persona que escribe ha logrado captar algo muy especial y que se ha logrado desnudar también, porque esa es la otra cosa que sucede en la buena poesía, porque es algo que sale del alma, que viene desde adentro y que no puede estar llena de artificios porque inmediatamente te das cuenta. Y Claribel no es una mujer de artificios. Entonces nosotros mañana le vamos a hacer, no solo el homenaje por ese enorme premio, o sea, es el premio más importante de la lengua española, de poesía, no hay otro, como el premio Reina Sofía, pero también un homenaje por este poema. Entonces hemos pensado hacer algo diferente, porque el poema es largo, aunque no es tan largo cuando te pones a ver, porque son pequeñas columnas. Esta es una de las particularidades de la poesía de Claribel, que son como columnas sus poemas. Entonces vamos a leer casi todo el poema entre varias personas, entre cuatro poetas. Vamos a estar Marianela Corriol, Michelle Nazlis, Blanca Castellón y yo, y vamos a tener una ambientación, un escenario que creo que va a meter a la gente en el ambiente del poema, en los sonidos del poema. Y bueno, y estamos hablando de también... Hay un antifaz aquí. ¿Por qué el antifaz? Bueno, porque la idea es que nosotros vamos a dejar de ser nosotros. Nosotros mañana nos vamos a convertir en Claribel y la voz de nosotros va a ser la voz de Claribel. Entonces no importa quién seamos, ¿me entiendes? Nosotros vamos a ser la encarnación de la Claribel y ella va a estar ahí, claro, por supuesto. Los lectores y seguidores de Claribel la van a poder ver y poder conversar con ella, además contagiarse con esta alegría que siempre tiene Claribel. Y van a poder comprar el libro, leerlo, y además ella va a leer, la última parte del poema lo va a leer ella. ¿Cómo calificamos la poesía de Claribel Alegría? Ella escribe sobre el amor, escribe sobre la existencia, también escribe sobre la muerte. Muchos dicen que es una poesía comprometida, ella dice que no le gusta, crean que su poesía es comprometida. ¿Cómo la calificamos? Sí, porque la poesía comprometida tiene una mala prensa, en cierta manera, porque realmente es lo más difícil, escribir buena poesía comprometida. Uno, en la vida, pues el poeta se compromete y se entusiasma, y salen poemas de esas experiencias, ¿no? Pero no siempre son los poemas más profundos, los poemas más... Son poemas coyunturales que se van dejando en el camino. Entonces Claribel, por eso no le gusta decir que es una poeta comprometida, pero sí es una poeta con causas, ¿no? Que ha abrazado causas justas en su vida y que ha sido consecuente en toda su vida con ese compromiso que ella hizo. Entonces, en ese sentido, toda su poesía es comprometida, pero es un compromiso que va más allá de una causa política o de un partido político, ¿no? Sino que también es un compromiso que va con la vida, con las personas, con la justicia, ¿no? Con la estética, con la ética. Eso es el compromiso de ella que se trasluce en toda su poesía. Ustedes, como PEN Internacional, el capítulo de Nicaragua fueron quienes promovieron, propusieron la candidatura de Claribel Alegría para el premio Reina Sofía. Contanos cómo fue ese proceso. Pues fue que nos recibimos una carta. Recibimos una carta de los organizadores del jurado y del premio que querían que nomináramos a personas. Entonces pensamos, ¿a quién podemos nominar? Y se nos ocurrió, bueno, la persona que sería magnífico que se ganara ese premio, que sería como el broche de oro de una vida extraordinaria, sería Claribel Alegría. Entonces empezamos a recoger todos los datos de Claribel, que nos fue difícil. Y después escribimos una carta, elogio, ¿no? Un elogio se hace cuando vas a presentar un candidato así. Entonces fuimos mencionando gente que había escrito sobre ella, etc. Mañana vamos a leer un fragmento de esa carta. Porque también para que la gente se entere de lo que ha sido la vida de Claribel, cuántos premios se ha ganado. O sea, porque a veces dicen, no, ya se conoce esta persona. Pero no es cierto. La gente solo sabe que la persona es famosa, pero no sabe por qué. Entonces eso va a ser bonito. También va a estar Mario Martz y Solda Hurtado van a leer esa parte de la carta. Y después va a estar Angelita Zaballo de un libro que se llama Queremos tanto a Claribel, que se compiló hace como dos o tres años y que se publicó en Granada, España. Va a haber una lectura de fragmentos de los claribelismos que han sido recogidos por diferentes personas que han conocido a Claribel y hay cosas muy divertidas que cuentan sus hijos, etc. Entonces la invitación es para mañana a las 6 y 30 de la tarde en el Centro Paco. Los esperamos. Ojalá que se llene ese auditorio en homenaje a Claribel. Sí, se tiene que llenar. Muchas gracias. Buen día, buena manera de celebrar el Día del Padre. Y además es viernes. Sí. Muchas gracias, Choconda, por acompañarnos. Gracias, Carlos. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.